Van gutarir, sí, al model de camps, y el model de camps es corrupción y atún. El model de camps es Costa, es camps, es Fabra, y el model de Rajoy, el seu model es el atún. Aquesta província lidera el creixement d'atur a toda España, 117% d'augment de l'atur en un año. Avui, los datos son muy evidentes. A España hay 25.000 aturados menos. ¿Cuáles comunidades autónomas donde el atún continúa creciendo? En Madrid, en Canarias y en la comunidad valenciana. En el extremo de la comunidad valenciana. Mil aturados más a la comunidad valenciana. Y vamos a hablar de quién son los mil aturados más. ¿Quién son? ¿Cómo ha aumentado la tur en un fin mes a la comunidad valenciana? Mireu, ha aumentado sobre todo para las dores. Ha aumentado sobre todo para las dores. Ha aumentado en todos los sectores económicos, menos en un sector económico. Y hoy, queremos decir por qué y qué sector es el único o no aumentado. Al contrario, hay 1.100 personas que han encontrado feina el último mes en un sector económico. En el sector de la construcción. Gracias. Aplausos a Patelos, gracias.